Cuando quieras tú y perdiste más Y bailar sin fin, no ser de un lugar Vete y vete y disfrutarás Y una noche que nunca olvidarás Y bailar sin fin, no ser de un lugar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vete y disfrutarás de bien, donde corren y verete Donde piernas de bien, bailarán las noches Ahí Vete y disfrutarás de bien, donde corren y verete Donde piernas de bien, bailarán las noches Ahí Donde piernas de bien, donde corren y verete Y este chupo de la piel, con el sol y perece Con el cielo y perece, bailando a la noche Y este chupo de la piel, con el sol y perece Con el cielo y perece, bailando a la noche Y este chupo de la piel, con el sol y perece